De cuando estuve loco A un conservo El carnet de maja Era en la cartera Un plano de talla Todo el infierno Un cielo con piras Y así goteras Un prontuario en la comisaría Un frasco con pastillas de colores La carta con la que te despedías Y remedios varios contra el mal de amores Ahora voy rumbo al sur a sentar plazas Desteñando otros puntos cardinales Y el sol encarcelado en la terraza Voy rumbo al sur buscando tus besos espirales Atrás dejo kilómetros de afuera Aire por respirar Luces en rojo Hacia donde señalan tus pezones Voy a toda pastilla Dando gas a la moto De cuando estuve loco A un conservo Un par de gramos de Delirio en rama Por si atacan con su Razón los cuerdos Y un viento fuerza seis Letra montana El vicio de escribir Por las paredes Pareados de amor Y la maní